tu pareja te pide hacer el amor con un tercero, pero te dice que te ama, te ha demostrado que te ama, te es fiel, te ha sido fiel, pero dice que para atraer el fuego a la intimidad, quiere atraer a una tercera persona, no cae en la cabeza de gano. Ando entiendo, ando entiendo, doctora, eso para mí, y se lo digo yo, no sé qué opinas tú, es una sinvergüenzura, para que usted lo sea. Yo nunca, yo también admito, levanto mi mano a la derecha, nunca he hecho un treason, que le dicen en inglés, porque para mí es como que, espérame, espérame, yo me puedo poner una peluca, yo me puedo vestir de bombero, que tú quieras, lo que sea, y te hago un teatro, soy actriz incluso, te hago un personaje, pero traer una tercera persona, gracias a Dios, ninguno de mi sexo, mi marido actual me lo ha pedido, pero sí le pasó eso a una amiga mía, y ella está dudosa si es que ya él no la quiere, o es que él está pensando ya en alguien. No, mira qué es lo que pasa, el trío no es un problema sexual como la gente cree, es un problema emocional, la gente que buscan los tríos y las orgías, son personas que tienen un miedo terrible a tener intimidad emocional, entonces cuando con la pareja sienten que ya están vulnerables, le da miedo, y meten a un tercero, porque así es muy difícil tener una relación con dos, pero es más difícil tenerlo común, entonces usan a esta y a aquella y no se entregan a ninguna, casi siempre son gente con miedo al abandono, gente con mucho miedo a entregarse y que lo maltraten y le rompan el corazón, o gente que por su infancia, cuando tú has tenido una infancia muy dura y muy difícil, tú tienes dos grandes miedos, miedo a estar muy cerca de alguien, por el miedo que te abandonan, de nuevo, o miedo a estar muy lejos porque te sientes solo como te sentiste en la niñez, entonces si estás lejos, te angustias y te acercan, pero cuando te acercan, dices no, me van a abandonar y volvés y te alejas, y son personas que sufren mucho y hacen sufrir mucho a su pareja, porque se alejan y vuelven, se alejan y vuelven, una persona que pregunta a los tríos va a ser una persona que no tiene esa capacidad de estar cerca, de entregarse, cuando a mí me dio terror, yo pensé que eso me iba a pasar joven, cuando yo decidí casarme otra vez, y Álvaro, vamos a casarme, y yo, ay no, yo tenía un terror, porque cuando tú te enamoras, te da terror, sufrir, a todos no da miedo, y eso es normal, pero usted tiene que entender, y eso lo dice en el próximo libro que ya va a salir, en noviembre, que es sobre pareja y cómo hacer que funcione, si usted está enamorada y usted quiere disfrutar, puede disfrutar y que eso no siga, o puede tener una buena pareja como me encontré yo, que pienso lo que vamos a ir con ella, usted tiene que tirarse a mal, y nada, arriesgarlo todo por amor, si no puede, usted tiene que buscar ayuda, y tiene que trabajar esos miedos, porque es que nos volvemos vulnerables, de ahí que ninguna, y ese es el leitmotiv de mi libro, y voy, vengo con una película también de Juan de San Jesucristo, me fue muy bien, ya te contaré, tenemos muchas que hablar, tienen muchas películas por mí, y realmente, realmente, ¿por qué escogías Juan de San Jesucristo? El principito, cómplalo, no hay ningún tratado sobre relación de pareja, mejor que ese librito chiquitico, pero es el libro más leído después de la Biblia, y traducido a más de 250 idiomas sin dialecto, todavía hoy vende más de un millón de dólares anuales, el principito. Y te lo hagan a temprano, entonces te lo entregas de mi escuela, porque creo que es de un millón, ese es un libro, muchas enseñanzas. ¿Y cómo lo explica Antoine de San Jesucristo? Muy lindo, le dice el sogro, domestícame, ¿se acuerdan? El sogro, claro, y él dice, no, yo no te voy a domesticar, porque ya yo domestiqué una rosa que me está esperando, ¿ya te acuerdas? Que es la mujer que la amaba, y de eso se trata la película. ¿De quién amó? Que es una latina, una mujer del Salvador, fue la condesa de San Jesucristo. Entonces él le dice, domesticar es crear lazos, vínculos. Si yo te domestico, yo me he visto la verdad de Dios, yo voy a sufrir si tú no vienes, y cuando tú vienes todos los días a hablar conmigo, si tú no vienes yo voy a empezar a buscar, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no has venido? Voy a sufrir porque no llegaste, y no voy a poder volver a donde mi rosa, porque voy a tener miedo de dejarte. Eso lo sentí yo cuando dejé de ver a mis amiguitos. Para mí era lindo verlos a ellos dos veces a la semana, y de verdad que lo extrañé. O sea, todavía extraño que la exótica me lleve el café, y yo cherchando con esto, y qué sé yo qué. O sea, es que uno crea lazos con la gente. Y esos lazos, si tú, tú sufres, si se corta. Entonces mucha gente jamás se deja domesticar. Pero si no te domestica, no vas a disfrutar. La cosa más bella del mundo, que es estar enamorado continuamente con una pareja que funciona. Porque por eso era que estábamos hablando de eso, que se pensaba que la pareja la otra persona había perdido el amor. Exacto, que al igual que tú no voy a decirse el nombre, pero ella me dijo, ahora él ha cogido con esto, ya llevan 20 años de casa. Claro, claro. Entonces, y ella dice, nunca me ha dado problemas, nunca me ha dado indicios de infidelidad, pero requiere esto. ¿Qué significa esto? Es que hay problemas de ese tipo de relaciones, ¿no? Cuando traen un tercero a la relación, por lo menos dentro de lo que yo he leído, no es que lo he replicado, no vayan a partir a pensar que lo he replicado. Eso no, eso no, da igual. Anyways, el problema de ese tipo de relaciones es que cuando se trae un tercero, siempre hay una atracción hacia, o sea, dos de ellos, de ese trigo, se van a traer más. Exacto. Puede ser la otra persona, el tercero que está entrando en la relación. Y ahí yo creo donde viene tu amiga con el problema de, ¿será que me dejó de querer? No, y es una falta de respeto a tu pareja. Claro. Porque es una cuestión de dignidad. O sea, yo como mujer, que un hombre me pida que yo me desnude, esté casado y su mujer y con otro, no me estás respetando. Exactamente. Así yo lo veo. Pero aparte de eso, está el miedo terrible a la intimidad. El miedo terrible a la vejez, mucha gente dice. Yo pienso que en este caso, como ya tiene el 20 años desfazado, tienen más de 50 años los dos, él está aburrido. Y es que está le por miedo a la vejez, ¿verdad? Como que él dirá, se me van mis años de elección, quiero tratarlo todo porque no le quiero ser infiel. Eso es un conflicto también, yo pienso. Sí, pero si él dice que no, entonces él se va a ir a buscar otra persona. Porque como usted dijo, cuando en casa no le hagan comida, hay que buscar almuerzo de otro sitio, porque no lo tiene que comer. Pero eso es igual que alguien que quiero obligar a tener sexo anal, si tú no quieres, tú no quieres. ¿Ok? Y eso hay que respetarlo. Claro. Y nadie te puede obligar a hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo. Yo creo que ella sí debe buscar ayuda profesional y ella llevarlo a él. ¿Por qué? Porque además esas cosas no funcionan. Yo siempre cuento, otra vez, un paciente, llegaron donde mí, porque él igual, un buen marido y todo, y ellos sexualmente se llevaban bien, disfrutaban muchísimo. Y él empezó que él quería que un hombre la venga y traje de la actividad. Oh, wow. Y él decía, pero yo no quiero. Y eso me da vergüenza. A veces le emborrachaba. Y ella aún un borracha y decía, no, no, no. Eso es una violación. Y yo, exacto, yo le dije a mí algo. Yo traté de decir, eso no funciona. Eso va a despertar celos y problemas serios. Y además es una conducta un poco irresponsable, porque en una orgía, si tú sabes embarazada, tú no sabes de qué fue. Y ese niño no se merece, no sabe quién es su padre. Y en este tipo de cosas a veces pasan como estas. O se enamoran, como te dijiste, y abandonan a uno de la pareja. O porque hacer el amor no debe verse un vaso de agua. Es algo serio, complicado y profundo que mueve fuerzas que nosotros no controlamos. Y tú no sabes qué va a pasar después de contarte con una. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre finalmente una noche la convenció. A Humala llevó. Y le buscó un moreno. Y le buscó. Y como dicen en inglés, once you go black, you don't go back. Ay, ay, ay. Una vez que tú te vas a un negro, tú lo vuelves para atrás. No, no hay vuelta atrás. Bueno, no conoces otro color. Sí, no podemos. Ah, pero ese es el cuento, porque ahora está muy buena. Vamos. Y cuando el hombre empezó con la mujer, aquella mujer cogió velocidad, obracha, y empezó a gemir, a gritar, a tener orgullo. Hoy tú no sabes que el hombre le cayó atrás a ella para matarla. Ella tuvo que salir corriendo desnuda. Llegó al otro día a mi consulta llena de carramalazos, de heridas, de todo. Llena. Y ella no se lo había dejado ver de escondida, porque él quería matarla. Maldita puta, le decían. Pero, pero esa unidad loco. Esa se provocó el salto, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay hombres que cuando ven la verdad, no lo voy a llamar el diablo, le caigan a la sola tipa, la mata, o se enamoran con lo que se acostaron, o, señores, no mueven con eso. Las fantasías deben quedarse en fantasías, y no llevarla a la realidad. No se llevan a la realidad de las fantasías, no se deben llevar a la realidad. Algunas fantasías como esa no. Eso es un tema bien extenso, le digo la verdad, porque hasta yo tengo fantasías. Yo tengo un montón de fantasías. Claro que tienes que tener un montón de fantasías. Claro. Pero hasta dónde se puede llegar a una fantasía. Eso es un tema que hay que darle candela por lo menos por tres horas. O sea, que esa fantasía no haga daño, o no ponga en juego la estabilidad de la pareja, o no sea algo peligroso, hay gente que tiene fantasías. Yo tengo una fantasía de hacer el amor con un ascensor. Y soy tan bruta que tuve un ascensor en mi casa de Copa López y nunca lo hice. O sea, que ya perdí la posibilidad. Yo no vuelvo a una casa con ascensor. Eso es muy caro, esa mucha brega. ¿Entiendes? O sea que... Pero tiene razón. Es un fantasía. Sí, no, pero tiene razón. Porque usted dijo algo bien importante hace un ratito. Dijo que lo importante de una pareja, así, o sea, vayan a cumplir una fantasía o no, es que se haga en privado, que ambos, o sea, que haya un sentimiento mutuo, que es muy importante, y la tercera, si no me equivoco... O sea, debe ser en privado, entre adultos, sin hacer de daño a un bebé cero, que no ponga en peligro tampoco la vida de ellos ni nada, porque hay gente que se asfixia, que tal vez te sienten y muchas veces se mueren. O sea, ya esas son cosas medio claras. Sí. Y cuando esas cosas pasan, hay que buscar ayuda. Este es un terapeuta más que un sexólogo. Porque hay muchos sexólogos que no son terapeutas. Y la sexualidad no es solo práctica de cómo penetrar y de qué... No. Eso no es la sexualidad. La sexualidad está ligada a nuestra familia, a nuestras emociones, a nuestro papá, a nuestra mamá. Decía mi profesor Segundo Inver, que cada vez que dos personas están acostadas, realmente no hay dos, sino seis. Y está el papá y la mamá de la mujer o el hombre y el papá y la mamá de la otra pareja. Ay, claro, no es bien. Porque son papá y mamá que nos ponen aquí... Desde pequeñito. Desde pequeñito. Y definen lo que va a ser mi... De quién me enamoro, a quién deseo. Mi relación con papá y mamá y la relación de papá y mamá. Y hasta la dimensión, ¿no? Es mejor que no. Los miedos, las dudas que la mujer buscan a su padre, la relación y el hombre busca a su madre en la relación muchas veces. Sí, sí, sí. El famoso compel de mi vida. Pero mira, me gustó ese comer. No somos dos, somos seis. Tanta gente en la cama y dos mamás que a gente. Hay una...